Muchas cosas me han pasado, cuando estuve yo aturado Pero yo era el que sufría Te mostré todo mi amor, te entregué mi corazón Y vos jugaste pero nada te importó Tú me decías que me amabas, me lo jurabas en la cara Y como un tonto yo me lo creía Nunca supliste valorarme, solo quería alejarte Solo decías a tu familia Pero nada te importó, yo sufría por amor Pendeja de porquería Yo me arrepiento de haberte conocido Tenías razón lo que decían mis amigos Que sos una pendeja fracasada Una perra, una zorra y una malcriada Ahora yo sé que mucho estás sufriendo Sé que me extrañas y que te estás muriendo Eso te pasa por tantas mentiras Pendeja de porquería Baila así, baila así Con el cinti, con el cinti, con el cinti guachín Nunca pensé que me gastará Rayadora, mi amor Raidora, Raidora PEDfrei ¡Suscríbete al canal!